Cada vez que Leonel Fernández saca cabeza, aún solo sea en teoría, de inmediato sale Quirino, sí, el mismo del Quirinazo del año 2015-2016 y la deuda de los 200 millones fantasmas. Y digo 200 millones fantasmas porque hay muchas formas con las cuales confirmar esa versión de los hechos. Curiosamente ha sido el propio Quirino quien no se ha dignado a dar una prueba fehaciente de eso. Pero bueno, el punto es que por insólito e increíble que parezca. Hay una persona que cuando él cuelga ese comentario en sus redes sociales hablando de que está dispuesto a someterse a cualquier prueba de polígrafo de la NASA, del FBI, de la CIA, de la NSA para comprobar según el quién miente y quién está diciendo la verdad. Y eso también es curioso porque en verdad, Leonel Fernández no se ha referido nunca a ese tema. No a menos de una manera que usted diga, él está negando la versión de fulano. Vamos a comprobar si miente. Leonel no ha entrado a ese terreno. Por lo tanto, es totalmente imaginario por parte de Quirino hablar de que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras. Pero además, yo les voy a decir algo. El primero que debería tener valor y decir lo que en verdad ocurrió con él es el propio Quirino. Porque la caída de ese monarca, de esa región, no tiene que ver con un tema estrictamente de sustancias ilícitas. Quirino cometió el gran error en su momento de invertir millones y millones de pesos en plantaciones locales de soya y otros nutrientes con los cuales él tenía la visión de abastecer al mercado local. Pero ¿qué ocurre? Que hay una poderosa familia de nuestro país que importa todo eso. Lo importa. Y el plan de Quirino iba totalmente opuesto a los intereses económicos de esa familia. Casualmente, en aquel entonces, el ministro administrativo de la presidencia, que no era Danilo, sino el otro, era un representante de esa misma familia. Y qué casualidad que Quirino cae preso en esa coyuntura. Yo no lo veo como algo casual. Para mí, la caída de Quirino está vinculada directamente a esa inversión que él hizo en plantaciones para producir a nivel local esos nutrientes y abastecer al mercado dominicano. Pero eso le tumbaba el negocio a una familia que importaba productos terminados sobre la base de eso mismo que él quería plantar. Si Quirino llegaba a tener éxito con eso, eso se traducía a su vez en que el productor local iba a poder fabricar esos productos que esa familia importaba. Quirino le haría un gran aporte al país si revela eso. Y si dice, la familia tal, él que es guapo. Él es guapo. Él tiene que dar un paso adelante. Y si yo me reservo el nombre de esa familia, aunque ya di datos bastante reveladores, acabo de decir que un ministro administrativo de la presidencia es miembro de esa familia en el primer gobierno de Leónel Fernández. Perdón, corrijo, el segundo gobierno, 2004-2008. Recordemos que Danilo le renunció para hacer su campaña, que Danilo era ministro de la presidencia, pero el ministro administrativo era un empresario que pertenece a esa familia. Esa familia, cuando se enteró que Quirino iba a hacer eso, dijo, no, pero espérate. Cuidado. Relajó con orden. Y usó su poder e influencia en Leónel para acelerar la caída de Quirino. Eso fue lo que pasó en verdad. Pero ahora, producción, pásenme por favor el celular para que ustedes vean. Lo voy a colocar en pantalla. En pantalla para que lo lean. No, el otro, el otro. Porque hay una persona que en el mismo post de Quirino aparece cobrándole, aparece cobrándole dinero a Quirino. Una supuesta deuda de 20 millones de pesos. Ríanse y cáiganse para atrás. Este señor dice, he tenido que salir yo a cobrarle frontalmente 20 millones que me debe este señor, mala paga y sin honor. Refiriéndose a Quirino. 20 millones de pesos que supuestamente le debe el zar del asunto aquel a esta persona. Oigan cómo dice, cómo dice este tuit. ¿Cómo usted dice estar dispuesto a y por qué no me paga por el trasiego de punto, 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 por el sur mientras yo trabajé y usted no me pagó? Chequear que le estoy cobrando a un punto, 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 cubero y sin honor. Resuelve mis 20 millones y nos vamos donde usted quiera. Estamos hablando de una persona que le está cobrando a Quirino 20 millones de pesos por labores que tienen que ver con el transporte del asunto aquel. Le dice cubero y le llama sin honor. Y lo de sin honor no es casual. Esto tiene que ver con el hecho de que en ese mundo, al no existir formalidad, pues están al margen de la ley, los tratos siempre se hacen de palabra. De hecho, se dice que no hay nadie que tenga una palabra más férrea y de plomo que precisamente un alto representante de ese mundo de la venta de sustancias a aquellas. Y decirle a uno de esos grandes jerarcas que él no tiene honor es un gran insulto. Por eso es que él recurre a ese elemento. Y fíjense que este señor llamado Roberto Leocadio, no, bueno, pudiera ser que lo de Roberto Leocadio no sea un nombre identificable, identificable. Pudiera ser que sea una identidad falsa. Pero le están cobrando 20 millones de pesos a Quirino y con toda seguridad eso él no se lo esperaba. Ahora bien, él debe saber ya que este tema de esos 200 millones es fiambre y que eso perdió efecto. Yo creo que aquellos que quieran aminorar la marcha de Leónel Fernández tendrán que buscar alguna vinculación. Por ejemplo, un agosto, el hombre aquel, una vinculación directa de ese señor con el gobierno de aquel entonces porque ese escándalo, el de agosto, el de Figueroa, no? Se dio precisamente en el año 2000, 2009 cuando Leónel estaba apenas en el en el segundo año de su tercer periodo. Mientras tanto, ya eso de decir que él le debe 200 millones a Quirino, eso no le tumba ni un 0.1 por ciento a Leónel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061. Con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, llega este miércoles y ya se ha confirmado extraoficialmente que viene a tocar el tema de los vecinos. Del país está justo al otro lado de la frontera. Y por un lado, deberíamos preocuparnos porque es un indicio de que vienen a ejercer presión. Pero por el otro lado, también perfectamente pudiéramos estar felices. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que este es el tercer funcionario norteamericano que llega a República Dominicana a tocar directamente la problemática de la frontera de cara a la vecina nación y nosotros. Y ocurre que cuando un poderoso o un jefe de empresa tiene que estar constantemente enviando un representante a hablar con un subordinado es porque la relación entre ambos no anda bien. Si la relación entre Estados Unidos y el gobierno dominicano estuviese bien, entiéndase, si el gobierno dominicano estuviese cumpliendo a pie juntillas todo lo que dice el tío San, no se hubiese dado la necesidad de tener que enviar ya al funcionario número 3 a tratar de hablar directamente con el presidente en el palacio. Y la razón por la que tenemos que estar bien o contentos es precisamente esa. Porque ya sabemos que cumplir a pie juntillas lo que quiere el imperio, lo que quiere Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de George Washington, de Thomas Paine, de Benjamin Franklin, etcétera. Lo que ellos quieren hoy día es que no es ni siquiera ya que República Dominicana se haga cargo de esto, no. Lo que la actual administración quiere es que República Dominicana deje de existir y que estos 48 mil kilómetros cuadrados sumado a los 27 mil y pico de la vecina nación se conviertan en un solo país. Y eso no es lo que 11, 12 millones de dominicanos desean. Por lo tanto, no podemos tolerarlo, no podemos aceptarlo. Y si vemos que el gobierno norteamericano se ha sentido en la necesidad de tener que enviar a tres altos funcionarios procurando que se cumpla eso, pero que el envío de esos tres funcionarios significa que lo que ellos quieren no se ha cumplido, pues caramba, eso es una buena noticia para la dominicanidad. Contrario a otros tiempos en donde hablar de que estábamos caliente con los gringos era algo preocupante, en esta ocasión, en esta vuelta, es una muy buena noticia porque significa que el gobierno dominicano no ha satisfecho a Estados Unidos en todo lo que la administración Biden le ha solicitado hasta ahora. Y por eso tienen que enviar ahora a Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, como quien dice, hijos míos, ¿cuándo es que ustedes van a coger cabeza? Hijos míos, ¿cuándo es que ustedes van a fundir esto? Pero ellos, por lo visto, han olvidado el factor de la individualidad. El hecho de que aquello que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ningún presidente dominicano, y lo vuelvo a reiterar, quisiera quedar marcado históricamente como el presidente que le abrió las puertas totalmente a la vecina nación, o el presidente que erosionó, abolió la República Dominicana e hizo que esto se transformara en otra cosa. Nadie quiere cargar con ese mote histórico, por más entreguista que sea. Y Estados Unidos, guiados por la doctrina Sandro, investiguen eso, se ha dado a la tarea de obviar todo eso. Se ha dado a la tarea de no escuchar la objetividad. En este caso, lo objetivo es presuponer acertadamente que Luis Abinader no va a entrar en esa a un 100%, porque como individuo no le interesa quedar en nuestra historia como el presidente entreguista, como el presidente traidor. Naturalmente, hay concesiones que se dan, pero Estados Unidos, la petición que está haciendo ahora para ser satisfecha, amerita ir al todo. No es un asunto que se puede satisfacer con paliativos. Nos han colocado literalmente hablando entre la espada y la pared. Entonces, ahora, como el gobierno de Abinader no ha entrado totalmente en ese juego, y ya ellos quieren acelerar eso, mandan ya al tercer funcionario. Pero antes de, estuvo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Y antes de, mandaron a otro, que se me escapa el nombre ahora. Ya van tres. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cosas no marchan como ellos quieren. Pero ese es un problema de ellos, porque nos están solicitando algo que ningún ser viviente autoconsciente va a satisfacer. ¿Qué es lo que nos están exigiendo y o pidiendo? Que dejemos de ser República Dominicana. Que renunciemos a nuestra cultura para que, entre otras cosas, asumamos el gagá. Para que dejemos de hablar español, y por qué no, inglés también. El inglés, que es la lengua del conocimiento, para comenzar a hablar creol. Yo quiero que los amantes de la diversidad, del multiculturalismo, me expliquen qué paradigma filosófico se puede comunicar a través del creol. Ustedes me están comprendiendo ya. Bueno, el inglés, la lengua del conocimiento. Tú puedes explicar a Fichte, puedes explicar a Hegel, puedes explicar a Kant, puedes explicar, bueno, aunque no me interese a mí, a Marx, y a otros, Baruch de Pinoza, otros tantos filósofos y literatos a través del español, del inglés, pero nunca de la lengua que hablan esa gente. Entonces, quieren que renunciemos a todo eso, y que nos convirtamos en parte de aquello, como que si eso, no acarrearía una pobreza total en la totalidad de la isla, y disculpen la cásica cofonería. Por eso es que, ver que envían esa funcionaria, la subsecretaria del Departamento de Estado, el tercer funcionario que viene al país a tratar el tema en la frontera, es un indicio de que las cosas no andan bien entre Biden y Abinader, pero al mismo tiempo, de cara al país, eso es una buena noticia. Porque significa que no hemos satisfecho los caprichos de la actual administración demócrata.